Suba y ve, me mata Me tiene loco, no sé qué hacer Quiero que sea mi gata En mi cama la quiero tener Suba y ve, me mata Me tiene loco, no sé qué hacer Quiero que sea mi gata En mi cama la quiero tener La conocí bailando Y así bailando la quiero yo En mi cama perreando Que me la llevo, no la dejo yo La conocí bailando Y así bailando la quiero yo En mi cama perreando Suba y ve, me la voy a llevar Ella está bien brutal Voy a enseñarle que en la cama soy un animal Ella es fenomenal, alguien bien especial Y a la hora de bailar es bien particular Ella se mueve como loca de diez mil maneras Me tiene delirando con su bailadera Lo mueve como quiera, lo baila como quiera Porque todo el mundo sabe y ella sabe que está buena Ella no me ha dicho pero yo sé que ella quiere sexo Me la llevo atirando Y así bailando la quiero yo En mi cama perreando En mi cama perreando Yo me la llevo, no la dejo yo La conocí bailando Y así bailando la quiero yo Lo mueve como quiera Lo mueve como quiera, lo mueve como quiera Ok, por el estilo la soltera ¿Dónde están? La que lo hacen como quiera ¿Dónde están? La que saben que están buenas ¿Dónde están? Pero mam, las que hoy conmigo se van Como las enteras, ¿dónde están? Las que lo hacen como quiera, ¿dónde están? Las que saben que están buenas, ¿dónde están? Las que hoy conmigo se van Tiri Cruz y Tony Santan La Luce I know you like it I know you so far away Muy lejos, muy lejos Suba y ve me mata Me tiene loco, no sé qué hacer Quiero que sea mi gata En mi cama la quiero tener Suba y ve me mata Me tiene loco, no sé qué hacer Quiero que sea mi gata En mi cama la quiero tener La conocí bailando Y así bailando la quiero yo En mi cama perreando Yo me la llevo, no la dejo, no La conocí bailando Y así bailando la quiero yo En mi cama perreando La soltera, ¿dónde están? Las que lo hacen como quiera, ¿dónde están? Las que saben que están buenas, ¿dónde están? Las que hoy conmigo se van La soltera, ¿dónde están? Las que lo hacen como quiera, ¿dónde están? Las que saben que están buenas, ¿dónde están? Las que hoy conmigo se van Ella no me ha dicho, pero yo sé que ella quiere sexo Me la voy a tirando, voy a rocarte, llegó el momento La conocí bailando, y así bailando la quiero yo En mi cama perreando, yo me la llevo, no la dejo, no La conocí bailando, y así bailando la quiero yo En mi cama perreando Oye mami, te quiero llevar conmigo Mando en un like, grumo extra Rido, estamos juntos Y en el instrumental, José Rubio Esto se hizo para romper la discoteca La conocí bailando